Tu retrato no está quedando nada De noche y madrugada No tengo que besar Donde quiera que voy Tú vas conmigo Y donde se me antoja Te tengo que besar Tus facciones se encuentran maltratadas Rompidas las esquinas Pero conmigo está En mis manos Tú vives todo el tiempo Y a besos y caricias Lo voy a destrozar Tu retrato va desapareciendo Yo me voy consumiendo Ya no te miro igual Tengo miedo Que vayas a romperte No viviré sin verte Y me tengo que matar Hoy no más Aquí va mi prieta Eso Tus facciones se encuentran maltratadas Rompidas las esquinas Rompidas las esquinas Pero conmigo está En mis manos Tú vives todo el tiempo Y a besos y caricias Lo voy a destrozar Tu retrato va desapareciendo Tu retrato va desapareciendo Yo me voy consumiendo Ya no te miro igual Tengo miedo Que vayas a romperte No viviré sin verte Y me tengo que matar Escuchenme bien señores Lo que esta vez sucedió El hijo menor El hijo menor de un padre Cruelmente lo asesinó Por un consejo Del viejo Ahí la muerte encontró Hijo no te portes mal Ya no le hagas a las drogas No corras recio en tu carro Y no andes echando bronca Por tu bien hijito mío Apártate de la bola No te metas en mi vida Le contesto endemoneado No necesito consejos Apártate de mi lado Quiso detenerlo el viejo Pero le echo encima el carro Ay no más mi raza Puras tragedias Eso Lo vio tirado en el suelo Con el cuerpo destrozado Todavía alcanzó a decirle Mira hijo a lo que has llegado Pero sacando una escuadra Lo remato de un balazo Amaneció en la prisión Sin efecto de la droga No sabía lo que había hecho Que ayer era otra de sus broncas Ayer mataste a tu padre No saldrás ya de esta sombra Es muy triste pero es cierto Señores tengan cuidado Porque las malditas drogas La vaca ya están ganando Por dar un consejo El viejo Ahora lo están sepultando Yo soy del mero Chihuahua Del mineral de Parra Aquí les traigo un corrido Que alegre vengo a cantar Que bonito es Chihuahua Linda mi tierra norteña India vestida de sol Traba como un león herido Dulce como esta canción Que bonito es Chihuahua Para valientes mi tierra Para manzanas el valle Asaderos, villa, humada, pique La sierra, la carne Que bonito es Chihuahua Lindas las noches de luna Alegradas con Soto Alegradas con Soto El por allá por la junta me va Si abajo en mi amor Que bonito es Chihuahua Oro Chihuahua, primo Oro Chihuahua, primo Esas liebres orejonas Y los vinos de Majalca El gran ganado llamado El gran ganado llamado Donde me va por la tarde A platicar con mi chata Que bonito es Chihuahua Que bonito es Chihuahua Que bonito es Chihuahua Que bonito es Chihuahua Ya me voy, ya me despido No se les voy, ya me despido No se les vaya a olvidar Pa' gente buena es Chihuahua Que valiente, noble y leal Bailando, bailando Rico el sabor, compa Eso Hoy no más Anoche que salí yo a bailar con Raquel La tropa y un remolque O no se que fue Anoche que salí yo a bailar con Raquel La tropa y un remolque O no se que fue Porque me quedo Una patachueca Un brazo torcido Y el ojo morado Porque me quedo Una patachueca Un brazo torcido Y el ojo morado Yo no se por qué Yo no se que fue Yo no se por qué Yo no se que fue Por andar de karateka Me quedo una patachueca Me quedo una patachueca Por andar de ofrecido Me quedo un brazo torcido Por andar de enamorado Me quedo un ojo morado Pero el gusto que me queda Nunca más me lo había dado Yo no se por qué Yo no se que fue Yo no se por qué Yo no se que fue Anoche que salí yo a bailar con Raquel La tropa y un remolque La tropa y un remolque O no se que fue Anoche que salí yo a bailar con Raquel La tropa y un remolque O no se que fue Porque me quedo una patachueca Nunca más me lo había dado Yo no se por qué Yo no se que fue Yo no se por qué Yo no se que fue Yo no se que fue Ey tú ¿Qué pasó? ¿Quién eres? ¿Y qué traes? Me dicen el comerciante ¿Por qué vendo hierba mala? ¿Por qué trafico la droga? De Chetumala, Tijuana ¿Y en los Estados Unidos? ¿Y en dónde me dan la gana? Todos a mí me conocen Y siempre me han respetado Porque los que son amigos Siempre los he ayudado Y a los que me juegan chueco Los mando pa'l otro lado Federales y soldados Siempre los tengo a mi lado Pero no me han agarrado Porque me ando con cuidado Siempre ven a un campesino Al lado de su ganado Yo tengo de lo que quieran Nada más tengan cuidado Pero si un día los agarran Todo tengo controlado A mí no me perjudican Porque se viene y lo saco Por Sonora y Zacatecas Colima y Guadalajara Tengo muy buenos amigos De calidad comprobada Y unos cuantos enemigos Mosquitos que no hacen nada Mi nombre no se los digo Y no porque a mí me espante Sino porque anda un amigo Que dicen que es comandante Si quieren tratar conmigo Me dicen el comerciante Oye papá A mí me gusta mucho México Sí mijo Que no ve que usted es 100% mexicano como yo ¡Eso! ¡Eso! Con el no palé en la frente 100% mexicano No seré Tu hasta la muerte Él no presente mi hermano Para que hacerle al perigo Sabiendo que no se puede Yo le canto a mis hermanos A todos los que me entienden Yo no canto en alemán Y en inglés Y en inglés Manos En chino Me gusta Ver que Mi raza Grítalo Oír un corrido ¡Echale como siempre Mi terror del norte! ¡Eso! 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 El aljila y la serpiente Cobran los pal dibujados El lienzo de tres valores Símbolo del mexicano Como todo un mexicano Me gustan mucho las hembras Sí para pobres nacidos Para que aspirar riqueza A ver todos mis paisanos Echense un grito con ganas Vamos a gozar la vida Porque hasta pronto se acaba Porque hasta pronto se acaba Pero hasta pronto se acaba Como todo si haその Oír 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 Tapa Oír 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 Anoche fui a una fiesta y conocí a una chica Oí que le decían la vacilonera Anoche fui a una fiesta y conocí a una chica Oí que le decían la vacilonera Me gusta andar de fiesta y reventón Por eso es que le dicen la vacilonera Me gusta andar de fiesta y reventón Por eso es que le dicen la vacilonera Cuando llega a la fiesta quieren verla bailar Porque ella está re buena pa' bailar la cumbia Cuando llega la fiesta quieren verla bailar Porque ella está re buena pa' gozar la cumbia Le pone movimiento y algo más Aparte también tiene su hermosura Le pone movimiento y algo más Aparte también tiene su hermosura Ahí viene la vacilonera Viene rompiendo corazones La que a los hombres vuelve loco Por su manera de bailar Ahí viene la vacilonera La envidia de muchas mujeres Porque a los hombres vuelve loco Por su manera de gozar A ver Prieta, vacílame, vacílame, eso Cuando llega la fiesta quieren verla bailar Porque ella está re buena pa' bailar la cumbia Cuando llega la fiesta quieren verla bailar Porque ella está re buena pa' gozar la cumbia Le pone movimiento y algo más Aparte también tiene su hermosura Le pone movimiento y algo más Aparte también tiene su hermosura Ahí viene la vacilonera Viene rompiendo corazones La que a los hombres vuelve loco Por su manera de bailar Ahí viene la vacilonera La envidia de muchas mujeres Porque a los hombres vuelve loco Por su manera de gozar La envidia de muchas mujeres Martín y Pedro eran primos Sus esposas dos hermanas Ellos eran muy apuestos Ellas muy hermosas damas A donde quiera que ibas Ellas los acompañaban Pedro trae entre la troja Tres cartones de cerveza Le dijo a Martín sonriendo Milmo vamos a una fiesta Esta vez vamos a ir solos O te regaña tu vieja Blanca y almas esperaron Que habían ido a una charreada Era la primera vez Que las dejaban plantadas Tienen heridas hasta el fondo Algo malo ya planeaban Échenle como siempre Mi terror del norte Eso Martín le dijo a su primo Primo allá me siento entrado Se montaron en la troca Otra cerveza Otra cerveza se echaron A la flor negra de Pedro Las llantas le habían soltado Le dejó caer la pata Y oían los mofles roncando A una gran velocidad Las llantas se le zafaron De las marromas que halló Los dos bien muertos quedaron Blanca y almas se perdieron De ellas no se sabe nada Unos dicen que las vieron En la unión americana Dudado con las mujeres Cuando se ven traicionadas Cuando se ven traicionadas Esta tristeza que traigo No la cura ni la muerte Cuando se pierde un amor Hasta en la tumba se siente Maldito sea mi destino Que negra ha sido mi suerte Traigo en el alma un dolor Mis ojos ya quieren verte Voy a levantar mi copa Para brindar por su honor Aunque me desgarre el alma Brindaré por su traición El llanto cubre mis ojos Ahora si traigo tristeza La causa fue un mal amor Que me pegó en la cabeza Música Díganle como siempre Mis terribles del norte Eso Música Música Maldito sea mi destino Que negra ha sido mi suerte Música Traigo en el alma un dolor Música Mis ojos ya quieren verte Música Voy a levantar mi copa Para brindar por su honor Aunque me desgarre el alma Música Brindaré por su traición Música El llanto cubre mis ojos Música Ahora si traigo tristeza Música La causa fue un mal amor Música Que me pegó en la cabeza Música 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 Mira como baila mar y mar Con su lindo cuerpo es cultural Mira como mueve sus cadenas Mira como mueve su pechonalidad Mira que bonita cinturita Parece potranca y calidad Mar y mar, mar y mar Vamos a gozar El baile de la potranca Vamos a bailar Mar y mar, mar y mar Vamos a gozar El baile de la potranca Vamos a bailar Música Eso Parece potranca, mar y mar Con su lindo pelo y su caminar Mira como luce, mira que bombón Con su mini falda o su pantalón Su traje de baño, que combinación Mira como lanza mi corazón Mar y mar, mar y mar Vamos a gozar El baile de la potranca Vamos a bailar Mar y mar, mar y mar Vamos a gozar El baile de la potranca Vamos a bailar Música Mira como baila mar y mar Con su lindo cuerpo escultural Mira como mueve sus cadenas Mira como mueve su pechonalidad Mira que bonita cinturita Parece potranca y calidad Mar y mar, mar y mar Vamos a gozar El baile de la potranca Vamos a bailar Mar y mar, mar y mar Vamos a gozar El baile de la potranca Vamos a bailar Música 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 En la historia de la humanidad Se había visto una cosa terrible Pero al fin tuvo que suceder Pero todo parece imposible Una mafia en el norte dejó La frontera en la historia del crimen Puras niñas menores de edad Solamente fueron secuestrando Las llevaban derecho a matar Y después las seguían torturando Las usaban para transportar Polvo blanco y demás contrabando Las mataban y luego después Las llenaban de coca por dentro Les sacaban hasta el corazón Pero no maltrataban su cuerpo La ambulancia lloraba al cruzar La frontera con su cargamento Con papeles falsos además Las pasaban al rumbo de teca Para irlas hay a sepultar Pero no demostraban sospechas Pero fueron hundiéndose más Hasta verse detrás de la reja Todo el pueblo alarmado quedó Policías y rurales queriendo Esa banda de mafia agarrar Y entregarlos por fin al gobierno Pero la hora ya se les llegó Uno a otro se están descubriendo Uno a otro se están descubriendo Tu vida eres bella, eres pura Tienes todo lo de una mujer Tu belleza me tiene rendido Hay momentos que no sé qué hacer En el mundo no existe otra joya Tan hermosa como tu mujer Me ha robado a mí el pensamiento La existencia y el corazón El perfume que corre en tu cuerpo Es perfume de una bella flor Tu hermosura me inspira mil cosas Eres bella sin duda mi amor Para qué tropecé yo contigo Para qué te hizo a ti Dios tan bella Para qué vine yo a conocerte Si tú solo me has causado penas El querer alcanzar a tu amor Es tratar de alcanzar las estrellas Si pudiera yo alcanzar a tu amor Si pudiera yo alcanzar tu amor Sería el ser más feliz de la tierra Te amaría con amor infinito La tendría en mi palacio de reina Te amaría noche y día sin cesar Aunque a yo entre tus brazos muriera Me ha robado a mí el pensamiento La existencia y el corazón El perfume que corre en tu cuerpo Es perfume de una bella flor Tu hermosura me inspira mil cosas Eres bella sin duda mi amor Para qué tropecé yo contigo Para qué te hizo a ti Dios tan bella Para qué vine yo a conocerte Si tú solo me has causado penas El querer alcanzar a tu amor Es tratar de alcanzar las estrellas ¿No te毒 a tu amor? Si tú solo me has causado en tu amor Sabrá Dios en qué brazos amanezca Pero hoy me pienso emborrachar Traigo penas que me están partiendo el alma Y el tequila me ayuda a olvidar Que me sirva otra copa el cantinero Que me deje la botella de una vez Esta no es la primer vez que me traiciona Ya con esta parece que son tres La tercera es la vencida Ya no vuelvo a entregarle toda mi vida y mi amor Porque siempre a mí me pagan Mi corazón ya no aguanta Tanta tristeza y dolor La tercera es la vencida Ya no vuelvo a enamorarme de una mujer otra vez Desde hoy en adelante Voy a quererlas a todas Siete, ocho, nueve o diez ¿Cómo se siente Freddy? ¿Cómo no me quiero? Eso, ayúdenme La tercera es la vencida Ya no vuelvo a entregarle toda mi vida y mi amor Porque siempre a mí me pagan Porque siempre a mí me pagan Mi corazón ya no aguanta Tanta tristeza y dolor La tercera es la vencida Ya no vuelvo a enamorarme de una mujer otra vez Desde hoy en adelante Voy a quererlas a todas Siete, ocho, nueve o diez Dejé a mi novia llorando Con un dolor muy profundo Mira, mi amor, soy muy pobre Y así no tienes futuro Déjame probar mi suerte Y así volver con orgullo Nos queríamos sin medida Ella era linda y hermosa Tenía yo planes muy buenos De convertirla en mi esposa Pero el destino se opuso Tenía pa' Para mi otra esposa De mi chihuahua salí Con rumbo hacia el extranjero Solo con un pensamiento Al ganar mucho dinero Y al llegar a Houston, Texas Me agarraron prisioneros El carro en que me llevaban Llegando a Houston fallaban Llegando a Houston, fallaban Desapareció en segundos El hombre que manejaba Policías rodean el carro No sabía yo qué pasaba Agentes checan al carro De droga y va bien cargado Señores, yo no sé nada Yo soy indocumentado Me metieron prisioneros A veinte años sentenciados Ahora que estoy prisioneros Mis sueños se derrumbaron El pobre paga por pobre Toda la maldad del malo Y así el destino ha truncado Los sueños de un mexicano Y así el destino ha truncado Aquí se termina El pacto que hicimos De amarnos por siempre Delante de Dios Yo sé que no es fácil Pero es preferible Seguir con la venda Con careta falsa Que existe el amor Por Dios que me duele Pero ya no puedo Seguir con la venda Que solo atormenta Que solo atormenta A mi corazón Hice lo que pude Por mantener yo viva La llama que un día Con un solo beso Prendimos tú y yo Pa' mi no hay perdón Cuando a yo le engaño Si hay quien te perdone Pero a mi tu engaño Me ha dolido tanto Cuando yo la vi Sentí que moría Sentí que moría Pedí que la tierra Si abriera Si abriera mi paso Queriendo morir Que perdonara mija No volverías a hacer Pero allá arriba Juntan los miles Mija Eso Pa' mi no hay perdón Cuando hay el engaño Si hay quien te perdone Pero a mi tu engaño Me ha dolido tanto Cuando yo la vi Sentí que moría Pedí que la tierra Si abriera mi paso Queriendo morir Si te gustan las Historias Aquí traigo otro corrido Se trata de una tragedia Que en mi pueblo Ha sucedido Lo que pasó aquella tarde Con tristeza se los digo José, Luis y Carmelita Estaban recién casados Y de regalo de bodas Ya no hubiera imaginado Les regalaron un perro Muy bonito el condenado Con el correr de los meses Tuvieron un varoncito Y se olvidaron del perro Ella estaba grandecito En el patio de la casa El perro quedó solito Con una pelota de hule El perro se entretenía Cuando sacaban al niño El animal se escondía Sus padres no sospechaban Que el perro no lo quería El niño de doce meses Una tarde se salió Al agarrar la pelota El doper mal lo atacó De una mordida en el cuello El perro lo asesinó Los padres desconsolados Al niño están sepultando Mientras que el perro asesinó Ni saber dónde ni cuándo Se fue corriendo pa'l monte Donde lo siguen buscando El pachangón estuvo de agasajo Tomamos y bailamos casi hasta el amanecer Pero de rato empecé mi amor relajo Cuando llegué a mi casa Me encontré con mi mujer Entré despacio creyendo la dormida Tranquilo yo a su lado Yo me quise acostar Y en ese instantadocito de mi vida Parecía que llegaba la furia de un oracón Salí corriendo con rumbo a la cocina Pegando gritos queriéndole explicar Pero fue no terrazones no entendía Y en sus ojos se veía con las ganas de pelear La tacitaza con furia me aventaba Y yo esquivaba como un boxeador Y al fin de cuentas no tuve tanta suerte Y un plato de respeto en mi cabeza me pegó Agua compadre Le dije ¿Quién me dijo? ¡Eso! El pachangón estuvo de agasajo Tomamos y bailamos casi hasta el amanecer Pero de rato empecé mi amor relajo Cuando llegué a mi casa me encontré con mi mujer Me entré despacio creyendo la dormida Tranquilo yo a su lado me quise acostar Y en ese instante añocito de mi vida Parecía que llegaba la furia de un oracón ¿Qué mal me fue por andar en la parranda? Me salió caro esta vez el pachangón Si al fin de cuentas yo me quedé en la sala Con mi buena regañada y en la frente un chipotón Oye compadre Es bueno el matrimonio Solo un demonio Las viejas y señor Es un infierno la vida de cualquiera Si lo espero una fiera como la que tengo yo Yo soy todo lo que tengo yo Si lo espero una Sufro mucho porque aún la quiero He llorado en silencio mi pena Sin decirle a nadie de mi situación En silencio me trago mi llanto Me doy cuenta que la quiero tanto Y que soy culpable de mi gran dolor El dolor ya me está consumiendo Al saber que la sigo queriendo Y que estoy seguro Que no volverá Cada instante la estoy recordando Cada noche la sigo soñando No puedo aceptar esta cruel realidad Cuando llego a mi casa no hay nadie Tan solo un vacío en mi corazón Cada vez que a mi puerta alguien llega Yo pienso que es ella Que ella regresó Ay, no más mi raza ¡Eso! Sus caricias, su amor y sus besos Hacia mí siempre fueron sinceros Pero estaba ciego No los valoré Hoy mi vida ya se ha hecho un infierno Al saber que la sigo queriendo Al saber que la sigo queriendo Cada vez que la sigo queriendo Cada vez que a mi puerta alguien llega Yo pienso que es ella Que ella regresó Soy de tierras potosinas Y mi orgullo es ser de allá Mis venas traen sangre azteca De mi tierra les quiero contar 100% mexicano Mi sangre de indio no voy a negar Soy donde se da la tona Donde el águila bajó Cuando mató la serpiente Y en la bandera quedó Lo dicen los potosinos Los compás que bajan de otra región Tuve que dejar mi patria Con los gringos yo emigré Aunque estoy en tierra gringa Mis raíces yo no olvidaré Así como tanto hispano Que llega a esta tierra Ya me acostumbré A mi raza de Durango De Chihuahua y Michoacán A los 31 estados Yo los quiero saludar Y a los países hermanos También con respeto les doy su lugar Me encontré con un paisano Que lloraba al recordar Al extrañar su familia No se podía aguantar Así hay muchos que sufrimos Cuando la nostalgia Nos hace soñar A los centroamericanos Tan hispano en general Nos une la misma cuerda El idioma es la necesidad Si esta tierra de inmigrantes Nos abrió las puertas Y vamos en paz El día que te vi en Chicago Ahí yo te conocí Las miradas de los hombres Estaban puestas en ti Mi corazón me lo dijo Que mía tenías que ser Del día que el día inolvidable No te dejó de querer Me acuerdo de tu vestido Morado era el color Y al ver tu pelo y tus ojos Me enamoré lindo amor Acuérdate de Chicago Prieta Prieta te lo aseguro Nunca te voy a cambiar Porque tú vives en mi alma Y me das tu amor de más Me acuerdo de tu vestido Morado era el color Y al ver tu pelo y tus ojos Me enamoré lindo amor